Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los veteranos y veteras del mundo Otro día más acá en el Betaclu Argentina, vamos Bueno, llegó el momento del concurso del nanoacuario, vamos Bueno, festejando el aniversario número 40 de Betaclu Argentina Hicimos una convocatoria para un concurso de nanoacuario Estos son los participantes, lo que vos tenés que hacer es entrar Y en los comentarios solo poner una votación de 3 números Mirá el video, fijate los apoyos que te gusten Poneme los 3 números que te gusten Y el día 20 vamos a dar el ganador Buenísimo ¿Sí? Así que es fácil Si vos tenés un nanoacuario presentado, hacé campaña Decirle a todos tus amigos, decirle a tus familiares, decirle a todos los conocidos Entre en Betaclu Argentina Busquen este video y en los comentarios votame ¿Sí? Voten al tuyo y a dos más ¿Sí? Después vamos a hacer un recuento de votos Y vamos a dar los 3 ganadores el día 20 Así que vamos a ver los nanoacuarios Hay mucha gente participando, mucha gente hizo un muy buen trabajo Así que acompáñennos Buenas a todos, yo soy Chapo, coel de Costa Rica Este es un nanoacuario para concursar en el concurso del 40 aniversario de Betaclu Argentina Mi nombre es Andrea de Argentina, de la provincia de Buenos Aires Junto con mi hijo Francisco compartimos esta pasión por los Betas Queremos participar del concurso del 40 aniversario del Betaclu Porque estamos muy agradecidos al Betaclu Porque esta hermosa pareja y este desove que está acá al lado Es gracias a las enseñanzas de los videos del Betaclu Y bueno, este es el hogar de Palomo Nuestra Paloma está en recuperación porque tuvo hace unos días el desove Y después, bueno, pasa a un comunitario plantado Él está feliz ahí con su nueva casa Y felicidades Betaclu por el 40 aniversario ¡Gracias a todos! Buenas señores, mi nombre es Robolfo Villaluz, soy de Costa Rica Este es mi nanoacuario plantado Lo llamo lo que trajo el río Ella es Paquita Una chileadita que anda por ahí, una amiga Pues nada, lo mismo, plantas sencillas, podas que tenía La mayoría no sé cómo se llaman Un regalo de unos criadores de por acá Y es un acuario de 20 litros Por allá creo que está haciendo nido también Y eso es Muchas gracias y felicidades al Betaclub por el cumpleaños Hola, soy Francisco Escalante y soy de Chile Y estoy participando en el concurso 40 aniversario de Betaclub por Argentina Hola Martín Hola Martín, mi nombre es Miguel Ángel Calvache Soy de Colombia y voy a participar en el concurso Hola, yo soy Jimmy de Canarias Y este es mi nanoacuario que me ha hecho con unos cristales que tenía por ahí 50 a 10 tiene el pececito Unos 4 o 5 litros Hola amigos, mi nombre es Jonathan Valenzuela Soy de Chile y este es mi nanoacuario Mide 12 centímetros por 25 de alto Hola, yo soy Amián Dalmazo de Buenos Aires, Argentina Y este es mi nanoacuario Hola, ¿qué tal Martín? ¿Cómo estás hermano? Mi nombre es Gerardo Tavera Torres y soy de la Ciudad de México Y pues nada, aquí reportándome con mi pequeño nanoacuario Es una pecera que mide 12 centímetros por 10.5 de ancho y 15 centímetros de altura Y pues ahí anda una cría de la casa adentro modelando Espero y nos vaya muy bien Y pues nada, aquí estaremos al pendiente Un saludo Mi nombre es Lucas Villamayor Soy de Capital Federal, Argentina Y este es mi nanoacuario para el concurso de Beta Club Argentina Y este es mi nanoacuario para el concurso de La Ciudad de México Gracias. 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 Buenas a todos los veteros y veteros del mundo. Buenas, Marcín. Este es Minan Aquarium. Como pueden ver, tiene una gambita. Y unos alevines de vetas que tienen nada de delfín. Los tengo aquí para que se recupere. Y para que tengan un espacio mucho mejor. No me he presentado. Soy Raico Vega de Canarias, España. Saludos. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Manuel Padrón de Cuba. Y este es Minano Acuario. Sus medidas son 12 x 12 x 21 cm de altura. Saludos a todos. Saludos. 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 Hola, soy Noe, mi nombre es Noemí González, de Argentina, de Buenos Aires, y este es Daril, mi beta consentido, en su nanoacuario. Buenas noches a todos, me llamo Armando Cupeiro, conocido en YouTube como Next Level, vive en el sur de la Florida, nací en Cuba, este es mi nanoacuario, tiene gravilla, tiene coral de aquí de la playa de acá, y tiene unas planticas, este ejemplar que ven ahí tiene tres meses, también nacido y creado aquí, y como pueden ver está muy a gusto en su nuevo hogar. Muchas gracias Martín y el Betaclub Argentina por la oportunidad, y mucha suerte a todos los que están concursando, gracias. Saludos a todos los veteros del mundo, un cordial saludo desde México, estamos celebrando el 40 aniversario del Betaclub Argentina, mi nombre es Bernardo Cruz, y este es mi nanoacuario, un cubo de 30 centímetros, aproximadamente son como 22 litros reales, y en él reside un pequeño Betaclub de color blanco escama dragón. Con este proyecto yo ya llevo aproximadamente un año, y pues ahí se ve el Betaclub muy feliz en su ambiente. Amigos del Betaclub Argentina, aquí estamos una pequeña remodelación a nuestro nanoacuario para nuestro beta Black Dragon, un poco de gravilla nueva, un poco de piedras, unas ramas, una raíz que le pusimos por ahí, y inspiradísimo en nuestro gran amigo Martín Tomasoni, en sus grandes videos, saludos, saludos desde Aguascalientes, y no olviden darle like. Hola amigos, un saludo a todos, mi nombre es Mauricio García, de la ciudad de Cali, Colombia, y este es mi proyecto de nanoacuario, para el concurso de Betaclub Argentina, nanoacuario 2021, como ven este es mi proyecto, ahí tenemos un hermoso Yellow Fancy, disfrutando de su lugar, de su acuario. Bien, pues quiero agradecer también a Martín, por hacer este tipo de concursos, que nos anima a aprender y a disfrutar mucho de estos maravillosos ejemplares. No olviden también apoyarlos suscribiéndose a su canal, viendo sus videos, que son muy interesantes, y donde uno puede aprender demasiado. Es un abrazo para Martín, esperando pues que todos también apoyen y manden sus videos. Mucha suerte a todos, espero también contar con suerte. Un abrazo desde Cali, Colombia. Ah, aquí tengo también una prueba de que sí veo sus videos. Martín, también utilizo la técnica de la NASA. Un abrazo hermano. Ahí lo tengo con esta hermosa imagen. Espero que les guste, espero tener también algo de suerte. Y nada, saludos a todos. Me llamo Julio Alberto Cruz Vázquez, soy de México y voy a participar en el concurso de 40 aniversario del Betacrua Argentino y este es mi nano-acuari. Hola, ¿qué tal? Yo soy Leonardo Torres, soy de México. Este es mi nano-acuario de 12 litros. Yo lo construí y tengo plantas de bajo requerimientos. Tengo cabomba, huacopa, cola de zorro, musgo de java, una tapizante muy sencilla. Y todavía no tengo ningún pez. Estoy esperando a que mis alevines crezcan para seleccionar algún macho que pueda estar aquí. Tiene troncos, piedras, plantas y el sustrato es arena de sílice. Muchas gracias. Muy buenas, Martín. Este es el nano-terrario con el que participo en el concurso. Mi nombre es Pedro y como verás, un nano-terrario con un precioso betón. Venga, suerte para todos. Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Roca, soy de Santa Cruz, Bolivia y les presento mi acuario. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Willy Vázquez, soy de Perú y ese es mi nano-acuario de 20 litros. Tiene todo natural. Planta una piedra dragón, anubia, tronco y un filtro de esponja. Y él es mi pez. Se llama Cromley y es un Beta Hellboy HMPK. Y se está abriendo. Por el espejo que le puse. Espera que lo voy a enseñar desde arriba. La medida es 30. Por 15 de alto. Por 25 de encho. Perdona el reflejo, pero es que... ...de el móvil. Hola a todos, soy Daniel de Córdoba, España. Y quiero participar en el concurso de aquascaping de un acuario para betas en Betacruz Argentina. Como va a ir, tiene el fondo del mapa de miradao de Harry Potter. Buenos días, soy Lorenzo Cano Cuevas y mando este vídeo desde Cádiz, España. Las medidas del acuario son 25 por 15 por 20. Bueno, hola. Mi nombre es Manuel Santoro. Y este es mi nano acuario. Es un cubito de 20 por 20 con un Beta de una camada mía, de mis primeras. Así que, bueno, voy a participar en el concurso y vamos a ver qué onda. Acá están las plantitas. El tronquito. Estamos esperando que crezca un poco más la tapizante. Y bueno. Hola, mi nombre es Luis Purín. Soy de la provincia del Chubut, de Comodoro Rivadavia. Y acá les dejo mi nano acuario para el concurso. Hola, soy Giuseppe. Soy Apace, chupano enano cuadro. Tengo 5 años. Vivo en Argentina, Jujuy. Tengo 5 años. ¡Suscríbete al canal! Desde México, mi nombre es Borlio Cruz, les presento mi nanoacuario. Tiene unas medidas de largo de 40 cm x 17 cm de ancho x 27 cm de alto. En esta ocasión en este nanoacuario de 18,5 litros, tengo alevines de poesilia reticulata. Cuenta con un sistema de filtración con un filtro Stingray que contiene elementos filtrantes mecánico, biológico y químico. Y espero les guste. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Galilea Vázquez. Estoy participando en el concurso de 40 aniversario de Beta Club Argentina. Soy de México y este es mi nanoacuario. Hola, ¿qué tal? Me presento. Soy Karim de Alba de aquí de Guadalajara y Felizco, México. Y bueno, mira, te presento mi Beta Cooper. Está todo jetón. Lo acabo de despertar. Y bueno, este es mi nano. Esta es la pecera donde lo tengo. Así, con plantas mezcladas de bajos, medios y altos. En un sustento de tres capas para mejor agarre de las plantas. En una pecera de 30 cm con backzone. Y claro, sobre todo también tengo mi cladero de gambas, cherries en él. Suerte. ¿Qué tal? Mi nombre es Víctor Hugo Gómez Vázquez. Soy de México. Y voy a concursar con este nanoacuario en el 40 aniversario del Beta Club Argentina. Espero les guste. Buenas, mi nombre es Guasimara Vera Jiménez. Soy de las Islas Canarias, concretamente de Gran Canaria. Y participo en el concurso del Beta Club Argentina con este ejemplar. Mi nombre es Damián Cervantes de México. Saludos amigos de Beta Club Argentina. Saludos Martín. Este es Milano Acuario. De 28 por 28 por 28. Ahí tengo un pequeño amigo. Es mi mascota. Se llama malhumorado por la cara que tiene. ¿Qué tal Martín? Un saludo desde Querétaro, México. Presento a mi nanoacuario, mi Hall of Moon, OHM. Saludos desde Querétaro para toda la bandita de Beta Club Argentina. Saludos a toda la comunidad. Buenas tardes Martín. Mi nombre es Luis Rodríguez. Soy venezolano pero vivo en Santiago de Chile. Y este es el acuario con el que quiero concursar. Le llamamos la jungla de Maui. Este es el protagonista por supuesto. Su nombre es Maui. Cococueva principal. Acá tiene un tronquito con musgo. Y bastante vegetación para que sus compañeros también se puedan ocultar. Es un acuario de 50 de ancho. Por 30 de alto. Y 25 de fondo. ¿Qué tal? Buenos días de Beta Club Argentina. Y Martín. Este es mi pequeño nanoacuario. Y este es mi pequeño pez hamburgueso. Me llamo Luis S. Miñón de Guadalajara, México. Hola. Buenas. Mi nombre es Christian Bloek. Vivo en España, Barcelona. Soy correntino. Y aquí presento mi nanoacuario. Son unos 13 litros, 15 litros aproximadamente. Y bueno, aquí está. Pues nada. Como lo ven, es sencillo. Piedras. Me he hecho el java. Las plantas flotantes. Y nada. Ahí está el Beta. Está el filtro, la luz, el calentador. Y nada más. Venga, hasta luego. Les saluda José Andino de Honduras. Y este es mi nanoacuario. Las medidas del acuario son 30 por 25 por 26. 26 es la altura. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roberto Osorio. Soy de México. Y este es mi nanoacuario. Hola, ¿qué tal Argentina? Buenas noches a todos. Mi nombre es Juliana. Vivo en España. Ciudad Córdoba. Un pueblo que se llama Anacarlota. Participo en el campeonato de nanoacuarios argentina. Y os presento mi nanoacuario. Espero que os guste. Y haya suerte. Gracias. 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 Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariano Laferlita. Soy de Buenos Aires, Argentina. Voy a participar con este nanoacuario del primer concurso de nanoacuarios que está haciendo el Betaclero Argentina. Está hecho con un jarrón de 3 litros, unos troncos, unas plantas, caracoles, fioritas, sustrato y obviamente un betago. Espero que les guste. Mando un abrazo grande a todos. Hasta luego. Hola, veteros del mundo. Mi nombre es Daniel Arza. Soy de Argentina, Malargo de Mendoza. Con motivo del 40 aniversario de Betaclub, presento mi nano de 12 litros con musgo, piedra volcánica y rama recolectada de la misma ciudad. También tenemos un filtro esponja escondido y un calentador de 50 watts. Buen día, soy DJ Méndez de Uruguay. Y él es Beto Onzo. Vamos. 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 Gracias. Gracias.